Ah, mi espalda. Bueno, quería comprar el nuevo Nissan Sentra para 11,995. Uh, no, no sé. No, para ese precio tengo que hablar con mi gerente. ¿Cómo se da ni...? Debo un momento, ahorita regreso. A ver, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, quiero pagar unos 11,995 para el nuevo Sentra. No, no, ¿qué creía usted? ¿Somos Charlie Clark Nissan o qué? Ven a verme, Charlie Clark. 11,995 para un nuevo Nissan Sentra, nomás conmigo. Pues órale. ¡Gracias!